El huila es una caña que se da a las orillas de los ríos, es una planta herbácea, ella se da de forma silvestre. El huila es muy rico en esta materia prima, en todos los riachuelos que se encuentran en todo nuestro territorio departamental está esta planta, pero específicamente la que hay en el municipio de Palermo tiene unas características especiales, que tiene la consistencia, el color y toda la fibra que nosotros trabajamos se da en el municipio de Palermo. En todas sus veredas se encuentra la materia prima, por ello todo el proceso es 100% artesanal y hecho en el municipio de Palermo. Es por eso que nosotros estamos trabajando en este momento en sacar la denominación de origen. ¿Para qué? Para proteger la materia prima, para que se conserve, para que la gente que tiene sus fincas esa materia prima la cuide como, primero, cuida los caños de las quebradas, cuida la tierra porque evita que haya erosión y segundo, porque es una materia prima que está generando empleo y está generando cultura en el municipio de Palermo y para el departamento de Huila. La cadena de valor que nosotros trabajamos es bien extensa. La cadena de valor inicia, quien raspa el pindo, que es quien se va a la orilla del río, selecciona la planta que debe deshojar, porque nosotros no cortamos la planta, por eso no afectamos el medio ambiente, sino que deshojamos la planta, esa es una persona. Luego pasa a manos de la tejedora. La tejedora es quien da el proceso de asoleado, estillado y luego trenzado de la materia prima. Después de eso pasa a manos de nosotros, los artesanos que somos quienes transformamos la materia prima en productos terminados. Quienes desarrollamos nuevos productos, quienes generamos innovación y quienes le hemos dado un amplio mar de productos a esta materia prima. Hace unos años solo se conocía el sombrero de pindo. Hoy en día ya podemos encontrar más de 40 productos diseñados bajo esta materia prima. ¿La escucho hablar un lenguaje técnico? ¿Usted se ha preparado? ¿Quién la ha preparado? A ver, la vida me ha preparado, he estudiado en Ixena, he estudiado en la Universidad de CUN, entonces he hecho todo este proceso ¿para qué? Para fortalecer nuestro proceso de producción, para fortalecer nuestro proceso de comercialización. Porque primero, cuando yo inicié este proceso, el hecho de decir uno que era artesano tenía el significado que era uno pobre. Y no, un artesano no es pobre, un artesano es rico, solo que nosotros mismos debemos valorar el trabajo y debemos darle estatus, porque el artesano tiene el mayor conocimiento y la mayor riqueza que es la cultura en nuestras manos. Pero hay muchos productos artesanales cuyos artesanos se están volviendo viejos y todos van dejando una raíz, una base para poder que se continúe la producción. ¿Ustedes lo están haciendo? En el municipio de Palermo, sí. En el municipio de Palermo desde hace algún tiempo se ha venido trabajando desde los colegios. En los colegios se edita una cátedra que es la tejeduría de pinto, en el sexto y séptimo de los grados promoción social. ¿Para qué? Para fortalecer. Y nosotros como artesanos, como los que somos los que estamos comercializando este producto, estamos generando conciencia en las familias que son tradicionalmente tejedoras para que sus muchachos quieran ejercer la profesión que quieran ejercer, pero que nunca olviden que la cultura está y que de donde ellos salieron es de la tejeduría del pinto. Entonces estamos fortaleciendo los procesos. Hoy en día tenemos niños de 5, 6, 8, 10 años tejiendo. Entonces estamos garantizando que este proceso perdure en el tiempo. ¿La venta de los productos? ¿Hay grandes plataformas? ¿Las están acogiendo? Nosotros trabajamos en redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, tenemos puntos de venta. Acá en Neiva ya tenemos dos puntos de venta en el Centro Comercial San Juan Plaza y próximamente pues con la tienda Marca Uquila y el punto de venta que tenemos en el municipio de Palermo y las redes sociales que han sido nuestro gran aliado para darnos a conocer. ¡Suscríbete al canal!